Soy un conejo, soy un artista, soy perro viejo, soy alquimista Y en tu cabeza soy el primero de la vista Me han comentado que no te callas cuando te metes un par de rayas Descontrolada te has convertido en un canalla No estás cagando, te estás pasando de la raya Se ve de lejos, salta a la vista Es el conejo del cangrejo violinista Se ve de lejos, salta a la vista Es el conejo del cangrejo violinista Frente a despejar, te has concedido una entrevista Frente al espejo, te has concedido una entrevista Se ve de lejos, salta a la vista Es el conejo del cangrejo violinista Se ve de lejos, salta a la vista Es el conejo del cangrejo violinista Frente a despejar, te has concedido una entrevista Frente a despejar, te has concedido una entrevista